Hablamos con el señor Manuel Montemarín, que ya sabéis que el aceite tiene muchas propiedades, el aceite de oliva virgen extra, que es el que tenemos aquí. Aquí todo lo bueno, todo lo mejor, aquí que no nos vengan a decir que es el aceite de coco, que es el aceite de no sé qué, no, no. Aquí el aceite nuevo aquí de Andalucía, de la tierra del Prigo de Córdoba, ¿no Manuel? Es correcto, el aceite bueno del Prigo de Córdoba, sí, es correcto. Cosa incluso para freír, para todos, que no nos vendan otra cosa, porque lo nuestro es lo nuestro, ¿eh? Sí, 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 todos nuestros productos que tenemos en Andalucía, la verdad, uno supera el día, el otro el día, el otro el día, el otro el día, son todos inmejorables. Si hablamos del aceite de oliva, pues por supuesto lo que es de Prigo de Córdoba, que es nuestra cuna, donde de verdad se hacen los buenos aceites de Prigo de Córdoba, pues es un producto que unido a todos estos productos que tenemos aquí en Rute, van unidos y aquí estamos. Bueno, sí, bueno, ahora ya estamos en plena temporada, pleno rendimiento y además el aceite que tenéis aquí es el aceite nuevo ya de este año, que la almacena la tenéis y ya, ¿no? Sí, 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 nosotros tenemos siempre costumbre de empezar sobre el 20 de octubre aproximadamente, porque sacamos los primeros aceites buenos que son, que la marca que tenemos es Pórtico de la Villa, que ahí se lo elaboramos solamente, exclusivamente de aceituna verde, verde de la variedad hojiblanca y picuda. La variedad picuda es la autóctona de Prigo de Córdoba, es de allí de nuestra zona y entonces siempre procuramos de cogerlo en su momento oportuno, que son verdes, que estén un poquito moradillas y es cuando sacamos el buen aceite Pórtico de la Villa. Ha sido la cosecha este año, que ha llovido poquito, ¿cómo ha ido este año? Es pronto, es pronto, es una cosecha que viene un poco problemática, debido a la falta de escasez de lluvia, también es un año problemático, que no va a ser el mejor año de todos, estamos intentando de sacar a esos buenos aceites, que siempre saca Prigo de Córdoba por supuesto, pero que intentaremos de hacerla buena aunque se venga complicada. La verdad es que el aceite le va a todo, yo hace poco he comido hasta un helado que iba regado con el aceite de oliva, es una maravilla, el aceite es que con todo tipo de comida, es que incluso una cucharada de aceite. Sí, 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 como se decía antiguamente, todas las abuelas nos ponían una cucharita de aceite cuando estaban malitos y todo eso, pero hoy día ya se ha descubierto que el aceite de oliva tiene tantas, tantas propiedades que de verdad vale la pena comer aceite todos los días, de una forma o de otra, aceite de oliva virgen extra, por supuesto, yo se lo recomiendo a todo el público, a todas las consumidoras, no dejen de comer aceite de oliva virgen extra, porque tiene muchas tantas, tantas cualidades en todos los aspectos, que de verdad que es un lujazo el poder tenerlo y disfrutarlo y poderlo tener al alcance, que lo compren. ¿Qué distribución tenéis? ¿Por dónde podemos conseguirlo? Además de hoy aquí, por supuesto que estamos en rute, pero hay que estar en rute, si no estamos en rute, ¿dónde podemos tener? Nosotros tenemos nuestra industria en Prigo de Córdoba y entonces vendemos por teléfono, vendemos por internet, nosotros ya hicimos prensa en el año 2000, 2000 y pico y entonces pues tenemos y vendemos a todas las partes del mundo, o sea, desde a domicilio, lo entregamos desde, sí, o sea, lo entregamos por pedido, no lo compran en fábrica, en origen y lo mandamos a todas las partes del mundo, aún así pues como todos los negocios pues tienen sus distribuidores y todo eso también, por supuesto, sí. Enhorabuena por su producto, es fabuloso, de verdad, y qué bueno que todo el mundo consuma el aceite de oliva, que es la sal. Es importante, de verdad, le invitamos a ustedes y a todos los que vean, que vayan a Prigo de Córdoba, vean las fábricas, que vean que damos desayunos molineros también, damos cata, damos de todo, damos también algunas bodas, también se han celebrado, siempre relacionadas con el aceite de oliva, siempre, siempre. Os invitamos a que vayan y allí de verdad es donde se des gusta y le damos y le enseñamos cultura a la gente que aún todavía desconoce las propiedades que tienen el aceite de oliva, que lleguen, que llamen, que se presenten y cuando salgan de allí le aseguro que tendrán otro concepto del aceite de oliva virgen extra. Por algo le llama el oro líquido. Muchas gracias, Manuel, enhorabuena. Un besito. Un placer que usted lea, que con usted. Muchas gracias. Un placer.